Malas noticias en el mundo del espectáculo. Una actriz de Sin Seno Si Hay Paraíso está de luto. Le quitaron la vida al padre de sus hijos. Esto es La Neta TV, el canal que te cuenta la pura neta. Comenzamos. La actriz Marilyn Patiño, recordada por actuar en la popular serie Sin Seno Si Hay Paraíso, publicó recientemente en sus redes sociales que lamentablemente le quitaron la vida a Héctor Fabián, el padre de sus hijos, en extrañas circunstancias. Hace pocos días nos enteramos del fallecimiento del padre de mis hijos. Héctor estaba de viaje en la ciudad de Cali, Colombia. Tenía una finca ganadera en el Cauca y muy seguramente iba a su tema de la ganadería. Estaba con su pareja, con la que llevaba dos años. Ella fue la única persona que lo vio con vida. Debe saber mucho más del asunto, dijo visiblemente afectada. La información que se sabe por el momento es que todo ocurrió cuando el hombre se dirigía hacia la finca ganadera. Las circunstancias en las que perdió la vida son tan sospechosas que la actriz comunicó que se contactó con un abogado desde Miami, donde ella se encuentra con sus pequeños. Todo para realizar los trámites correspondientes sin permitir alguna extorsión. Es un dolor muy grande porque mis hijos se han quedado sin papá. Señaló entre lágrimas y añadió. Lamento mucho lo que sucedió. No sé de dónde vino, no sé qué pudo haber pasado. Él se encontraba con sus amigos y su novia. No me interesa en lo absoluto venganzas ni represalias contra nadie, pero pido que me dejen quieta. Pido que no se metan conmigo. No voy a recibir extorsiones ni ningún tipo de chantaje. Todo esto lo tienen conocimiento las autoridades. La actriz también pidió que pese a las circunstancias en las que su ex perdió la vida, respetaran su duelo y el derecho a la privacidad de sus hijos. No deseo hablar con ningún medio de comunicación. Es un dolor muy grande porque mis hijos se han quedado sin papá. No deseo hablar con ningún medio de comunicación. Esto es un dolor muy grande. Finalmente, la actriz se despidió diciendo, vuela alto papá Fabián, te llevaremos en el corazón hoy en tu cumpleaños número 44. No hay palabras para describir el dolor. La actriz habría mantenido en secreto su relación y a finales del 2018, Marilyn y Héctor dieron la noticia de la llegada de su primer bebé después de que ella intentara ser madre por dos años. Parecía que todo iba bien entre ellos, pero en 2023 confirmaron su separación. Cuando uno lleva tantos años de relación, uno necesita espacio, dijo ella. En una entrevista, la actriz señaló que el amor no lo es todo en una relación y no reveló más detalles sobre su separación, aunque sí dijo que se encontraba enfocada en sus proyectos y la crianza de sus hijos. Circunstancias muy extrañas rodean este caso y lamentablemente no tenemos más información, pero seguiremos informando. Posiblemente algo pasó en esta fiesta donde celebraba entre amigos y su pareja. Déjame aquí en los comentarios conocer tu opinión al respecto y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos escuchamos mañana en La Neta TV. Hasta la vista, baby.